Hola amigo, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca si es malo caer en depresión. La depresión, querido amigo, es angustia, tristeza en extremo. No es una tristeza normal, natural. Hay gente que cae en una profunda angustia, depresión. La gente se siente cansada, triste, sola, abandonada. No quiere hablar, no quiere comer, no quiere salir a la calle o come mucho porque está en depresión. Por la pérdida de quizás su empleo, de un esposo, de un matrimonio, de un ser querido. El hombre cae en depresión. Es importante buscar ayuda profesional, buscar a Dios, su palabra. Él nos ayuda a salir adelante, a vencer, porque Jesucristo también cayó en depresión. En el Jefsemaní estaba angustiado, desesperado. Mi alma está triste hasta la muerte, pero Él salió adelante y ofrece la ayuda. Él es Dios. Él sabe que somos vulnerables, que somos débiles. Y Él te quiere ayudar. Búscale.